Música Ya estamos aquí con la muleta rural, aquí que tenemos, llevan los paisanos, llevan la muleta, traca, 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 para hacer magia que tenemos el festival, que este año no pudimos ir, dice la tía a la presentación, y no renovamos la vara mágica, pero igual tenemos que hablar con el mago, y al mago, los magos, fíjate, esta semana le hicimos entrevista también a un titiritero, y hablamos de los magos y tal, esos son los mejores recuerdos que yo tengo de cuando era rapá, que venían los titiriteros, decía, decían los guajes, ¡Voy, que vienen los titiriteros! No hacía falta poner ni carteles ni nada, íbamos todos los guajes, salíamos, nada más iba a la escuela, y lo decían, y salíamos de la escuela, que vienen los titiriteros y tal, que decían entonces, decían, ¡Vienen los húngaros! A los tías, nosotros íbamos a ver los húngaros, que resultaba que eran rumanos, y que hablaban castellano, a la mitad de ellos de Polalena y por allí y tal, pero debía ser que había fama de los húngaros, de Polalena venía toda la magia, venía de Polalena y Busdongo y para allá, el cine, sabéis vosotros, que dicen que se inventó en Hollywood, será para abajo, para abajo, en Hollywood, en mi pueblo en cine se inventó un Busdongo, que tal, que venía, decía, ¡Hoy hay cine por la noche! Íbamos para allá, para el casino, y venían en un gordiní, dos de Busdongo, dos hermanas, venían con el gordiní y sacaban la máquina, decían, ¿y estas quiénes son? Dicen, las que traen el cine, las que lo inventaron, ponían allí todo, nos sentábamos los guajes para lo oscuro y cada poco se rompía la cinta, y entonces decía una de ellas al ayudante que traían, dativo, dativo, que se llamaba el paisano, dativo, que fue donde aprendimos latín, y hostia, cuando luego ya nos mandaron a desasnar al colegio, dice, en latín las declinaciones, el dativo, decía yo, ¡el de la goma arábiga! Porque decía el paisano, decía, ¿cuál es el dativo de Rosa? Decía yo, la goma arábiga, decía la mujer aquella, dativo, la goma arábiga, pegaban y pa'lante y tal. Bueno, de lo que habían usado las películas, no tenían voz, entonces dativo tenía doble función, además de pegar la goma arábiga, explicaba la película, y decía, los jinetes van cabalgando hacia el barranco de la muerte, los buenos son los que van detrás, pero no camina mucho el de adelante, si el de atrás camina bien, antes del barranco, el que va adelante es el primero, y entonces tras, se rompía la cinta y la goma arábiga, a través de la goma arábiga, y luego ya vino después, vino, después vino el barbachei, el hombre foca, este hombre llegaba, no necesitaba nada, decía, ¡ahí está barbachei! El barbachei y el hombre foca, le tenían que traer un arau, de aquellos romanos, y lo ponían aquí, y hacían en la plaza equilibrios con el arau y tal. Luego tenía otro número que cogía una silla y decía, ¿quién se quiere sentar aquí? Claro, decía él, otro número que me quedan por los cojones, decía, ¿quién se quiere sentar aquí? Empezaba a mirar para la gente y dice, y yo oía en el fondo que decían aquello y tal. Y después ya llegó el más mago de todos, el gran Canisca, hostia Canisca, que llegaba, aquel ponía anuncios, ponía un folio y nada más ponía, Canisca, a las diez en el bar de Sidoro, ya está, no hacía falta explicar más, entonces Canisca, a las diez andaba por allí mirando, porque claro, no cobraba entrada, era un bar, entonces vendía rifas, y andaba por allí mirando, claro, había poca gente para la rifa, y salía, y tenía allí una tarima como este chopo, yo pues se subía a la tarima y decía, abría la puerta de la galería, miraba, decía, tienen que esperar un momento, porque se están vistiendo las chicas del ballet, y tal, claro, entonces esperábamos a las chicas del ballet, y el mismo, el número inicial siempre era el mismo, número inicial, sacaba un guaje, ven aquí, ven, que vas a ser mi ayudante, y dice, es que el negocio no da para tener ayudante propio, dice, tengo uno en cada pueblo, y tal, dice, pues claro, yo no gano nada, dice, todo lo que saco de aquí, esto todo va, dice, el 40% para el panadero, el 30% para el pescadero, el 20% para tal, dice, yo no me quedo con nada, y los sobrantes, para la mujer, dice, que es mucho más lista que el presidente del Banco España, dice, solo de sobrantes vivimos allí, y tal, en casa, todos los guajes, y tal, entonces sacaba un guaje, bueno, súbete aquí, ¿cómo se llama mi ayudante? decía el guaje, Arturo, bueno, seguía para adelante, hacía, cambiaba la hora el reloj, y no sé qué, y decía, a ver, y luego le preguntaba al guaje, ¿cómo te llamabas? decía el guaje, Arturo decía, qué memoria tan prodigiosa la de este niño, que ya ha pasado media hora, y se acuerda de cómo se llama el número, y tal, y decía, esto es absolutamente mágico, lo nunca ha visto, ustedes de todo el espectáculo, lo nunca ha visto es lo de Arturito, que se acuerda cómo se llama, dice, es más, y cuando iba a acabar antes de marchar, decía, ¿cómo te llamabas? y decía el guaje, Arturo decía, esto ya prodigioso, prodigioso, esto sí que, nunca se ha visto cosa tal, que era como hablaban los de antes, nunca se ha visto cosa tal, que era lo mismo que decían cuando pasaba el coche el tigre de Villa Hibiera, que os lo recuerdo, el inventor del híbrido, que hay algún cabrón alemán cobrando por haber inventado el híbrido, y el tigre de Villa Hibiera lo inventó en el año sesenta y pico, burro, tracción burril, tracción burril, y luego ya combustible, híbrido, y otro cobrando, cuando pasaba decían los paisanos, nunca se ha visto cosa tal, que es lo mismo que dicen ahora para allá arriba, cuando pasan el tigre y Lolo, los dos, uno con el híbrido, porque aunque hay híbridos, como ese no, como ese no, entonces no se ha visto cosa tal, como no van a ser nuestros jefes el tigre y Lolo, y en su memoria, como ellos mismos os dirían, para la semana alantre, bus veo.